Juan Camilo Fuentes, quien se posesionó hoy como el nuevo presidente del Consejo de Barranquilla, explicó cómo avanza el proceso de elección del personero. Actualmente existe una orden judicial que ordenó la suspensión del proceso. Estamos ahora mismo en una vacancia. Tenemos que esperar que los jueces reanuden el proceso y que pueda culminar para que el Consejo de Barranquilla pueda iniciar nuevamente el proceso de convocatoria y elección del personero. Por su parte, indicó que ya se tiene a los tres candidatos para ser el nuevo contralor de la ciudad de Barranquilla. El personero tiene una vigencia constitucional hasta el 28 de febrero. Ahí tendremos tiempo para iniciar el proceso o para designar un encargado mientras se surte esa tramitología. La elección de ambos cargos se ha visto envuelta en múltiples quejas y reclamos de los aspirantes que han participado desde el inicio en la selección.